Parece que comenzaron el conteo dentro de poco Y vamos a ver quién se va a llevar la victoria En un juego vivimos como muy contundente a lo que fue Canalys Muy contundente Y contundente aparte de los muchos fallos que tuvo Redkiller Y en este segundo juego tuvimos lo contrario A Redkiller como bastante Bastante contundente Más allá que intentó hacer un strat que no le salió Pero tenía tiempo de sobra por los muchos fallos que tuvo Canalys Y es ahora cuando vamos a comenzar con este tercer juego Entre Redkiller de Brasil y Canalys de Canadá Vamos a ver quién sería la tercera moneda Yauchi Qué bonita moneda Que este juego se lo va a llevar cualquiera ¿Quieres tirar una moneda por alguno? Yo tiro la moneda por el otro Estoy confundido ¿Por qué tiraste? ¿Por qué tiraste? No, no, si yo te estoy diciendo que tiraste la moneda Y yo voy por el otro Bueno, ¿Caro Cruz? Sí ¿Vas a sacar a Cruz? Digo, antes de tirarla Eh, cara Está girando A la madre Es sobre la mesa de vidrios No Eh, Cruz Salió Cruz ¿Y quién era Cruz? Perfecto Era Redkiller No, no había un buen definido Así que lo defino yo Vale, tú dices que a Redkiller yo Canalys Perfecto Pero no vuelvas a hacer eso Solo en la mesa de vidrio, por favor ¿Cuál de las dos? ¿El comedor? ¿Cuál del computador? Pero cualquiera No quiero verme responsable en esa quebradera de vidrios Bueno, de momento ya se viene lo que La parte de salto bonito, salto bello, salto proceso No te frenes Y termina hermoso Sí, sí ¿Me inventas la frase? Realmente Realmente siento que los dos jugadores tienen Ahora mismo Él no ha herido ningún payo Así que Por ahora en estos momentos estamos bien Es solo el inicio Pero Ya como Dior lo mencionó Que el primer match En Canalys estuvo detrás de Redkiller Por un error que probablemente fue de que se paró la velocidad en el primer mundo o algo así Uy, no chélam O no Bueno Eso significa que están ahora mismo casi en el mismo lugar No realmente porque Canalys perdió algo de velocidad Sí, pero casi en el mismo lugar Bueno Dos segunditos, digámoslo Nada que un buen salto no recupere Un buen parte Como dos saltos Bueno, así ya A ver, en mi opinión siento a Canalys que es un poco más constante Lo siento un poco más constante a Canalys Mientras que a Redkiller lo siento que puede hacer algunas jugadas más arriesgadas En cuanto a estos perdón Yo siento que Redkiller tiene como más seguridad sobre las estatas arriesgadas Como, o sea, es que son más rápidas o más vistosas Mientras que Canalys es como, bueno, esto me sirve para una carrera Y no como que es suficiente Como esto me sirve para una carrera Y así me aseguro de que tengo tiempos Parecidos siempre Uy, uy Que quedó en la esquina Ahí está Siento que Canalys está yendo por la ruta de la consistencia, pues Sí, exactamente Como, bueno, ya así hago esto siempre así Pues voy a sacar siempre más o menos estos tiempos Bueno, de momento lo que podríamos llamar es una ligera ventaja por parte de Redkiller Esa ligera ventaja que, eh Bueno, se define más que nada en ese último ciclo que tenemos que esperar de Geek Koopa por parte de Canalys Sí, sí Eh, me espero de que, para que esto sea más emocionante Eh, hay un pequeño error por parte de Redkiller Pero no uno muy grande No es bueno hacer el malo un error Uh, Canalys Pero quiero, quiero ver esto lo más cercano posible Pues Canalys De momento ha perdido el power up Y ha recuperado el Mario grande Eh, mientras Redkiller pierde el momento al coger a Yoshi Sí, lo mismo también por parte de Canalys, de hecho Lo bueno es que si pierdes el momento la estrada es súper consistente Yo prefiero Super Mario Heiden, pero bueno Oh, ya no me acordaba de eso, ya no me acordaba de eso, ya no me acordaba de esa vaina Super Mario Heiden Oh, Dios mío, ¿en serio no te acordabas? Niño de esa... Ya no, es que la vieja, esa es YouTube 2008 Yo soy YouTube desde casi al inicio Yo también, pero por eso te digo, eso es YouTube 2008, es normal que no me acuerde ya Las cosas como son Es como de los primeros videos virales que tuvimos de Mario Sí, yo sé, ya a mí me encantaba de hecho una vez en el colegio una persona a cantar y yo canté eso Mal, pero lo canté Wow, perfecto, buen saltico ahí por parte de Canalys En esa escalera falsa Escalera falsa Perdió su momentum, pero bueno Canalys Saltó un poquito, un pelín antes de lo que debía Es complicado Es que ni siquiera creo que es... A veces ni siquiera es timing, sino que de verdad es pura suerte por algo que se llama lockjump No, y la cuestión es que quizás... Canalys había recuperado tiempo por ese salto inicial Pero lo perdió Para el mismo motivo Igual... Igual Redkiller tampoco consideró lockjump, si no me estoy acordando bien No, sí, Redkiller directamente fue a hacerlo lo seguro Sí, sí Por tanto... Digamos que no ganó ni perdió tiempo ahí Sí, no, ni ganó ni perdió, exactamente Sería lo correcto Lo que... Lo que sí voy a ir diciendo es que quizás... Entiendo la ventaja de lo que está haciendo Redkiller Pero no sé si realmente es más rápido ¿Crees que volver a intentar lo del Yoshi? Mmm... Pues no tiene tanta ventaja Difícil, no? Bueno, no tiene ni siquiera el hongo extra Sí, sí, no... No tiene tanta ventaja como para hacerlo tampoco Tú querías verlo en un encuentro parejo, es la manera Pues sí, es verdad Es que... comentarías como si fue un partido Brasil-Canada si yo supiera como comentar un partido de fútbol ¿Cuándo jugaría en Brasil y Canadá en un partido de fútbol? ¿Mundial? ¿Pero cuándo Canadá clasifica un mundial de fútbol? Por favor, no lo... no hagas rose Bueno, vamos a... A... ¡No! ¡La nube! ¡La nube! ¡La nube! ¡La nube troll! Bueno, Redkiller que perdió la velocidad ¡Uy! Bueno, perdió ese po... es que... Perdió mucho A ver, un efecto curioso... Se... Se duplicó la... No, es que primero sacó al enemigo y se comió el caparazón y el... y el enemigo Ah, es que... A veces, si tú te comes... ¿Cómo se llama? Si tú te comes a un enemigo pero no te lo comes realmente, lo duplicas Y Barom, una pequeña chance de poder adelantar de Canaris Ahora mismo en lo que es ese trayecto del castillo, que sería el Damage Bus El Damage Bus que puede tomar Canaris Mmm... No solo eso, si... Si ganan y juegan bien sus cartas, va a llegar el primer avancer Uy, pues Redkiller va por la puerta 7, directamente Ahora mismo, parejos, parejitos Por eso lo digo, porque Redkiller va en general por la puerta 7 Pues, lo ha hecho en los dos más anteriores Sí, de hecho, ese... Esa puerta 7 que le da más ventaja todavía a Redkiller Uy... Vale, se frenó un poquito al final Bueno, el mismo caso para Canaris, de hecho Y creo que ahora mismo depende Canaris de un fallo de Redkiller No atinar a un Mecha Koopa o algo así Pero bueno, yo dije que quería una carrera No, si carrera apretada está siendo una carrera apretada ahora mismo Sí, este lo puede ganar con el que... El que no falle, literal, el que no falle Sobre todo, el que no falle Redkiller Sí Bueno, tú nunca sabes A veces vos eres... Bueno, si fallan los dos, pues... Esa es otra vaina Lo importante ahora mismo Bailar con el Mecha Koopa Y que no te caiga la oleada de fuego La oleada de fuego si la coges desde la izquierda La puedes ir haciendo caminando Uy, Canaris que creció No sé si quería que creciera en verdad o no Vamos a ver, ball skip Le dio Yo dudo de que hubiera querido... Queridos... Hacerlo Oh, eso también se me había olvidado Ball skip también sería Si alguien fue a ball skip también hubiera sido... Uy, Canaris que falla el primer lanzamiento Falla el segundo Mecha Koopa Falla el tercer Mecha Koopa Bueno... Y... Como que renuncia a la carrera A menos de que Redkiller cometiera un error... Uy... Me parecía como si... Casi saltara encima de una llama Casi... Casi, pero no, no, no... ¿Cómo se llama? Realmente a menos de que Redkiller cometa un error muy grande... GG GG 11.32 Jajaja Una muy buena partida por parte de Redkiller Gané la... Nuestro cara de cruz Que obviamente yo no pensé Ni tampoco tuve nada que ver No, si tú elegiste la cruz y dijiste el nombre Y yo dije que iba a escoger al otro Jajaja Jajaja Bueno, esto es GG y victoria para Redkiller que... El brasileño avanzará la ronda número 4 Canaris con un 12-4 Jijis también para él Jijis No creo que tengamos entrevista Bueno, están diciendo que se pueden entrevistar a Canaris Remos a Anglés Jajaja Me toca... Me toca conectarlo al computador ¿O no? Eh... Pero por... Para conectar el sonido al computador Vale Bueno, mientras tanto puedo dar un resumen Redkiller que avanza a semifinales de Winners Ahí se sit número 3 que... Sigue avanzando Y estaría esperando al ganar entre Chaddy Force y Downcaddle Gothic Que... Creo que ya está programado Quiero ver si ya está programado si encuentro En... Schedule Sí, está programado para este jueves Y en tempranito 9 amd y 3 pm horario europeo Mientras tanto, Canaris bajaría a lo que sería Loser's Break 3 En el que tocaría esperar el encuentro entre Bernard y Keru Que creo que también está confirmado su encuentro ya Lo vi... En algún lado ¿Dónde estará? Seguro que ya lo había visto El viernes... Eh... Nueve... O sea, el... Próximo viernes A las 3 y media pm Y a las 9 y media pm Horario europeo Yeses... Yeses... Oh, Dios mío Casi que no Eh... Mira, me conecté al computador justo para el final Ah, pues mira... Funciona No entiendo Sí es Sí es Sí es . No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo rocker y nos la verdad es que esta carrera fue interesante cuanto menos muy muy pegada entre entre así si cada vez quiere entrevista por siempre este es el da unidad vale si te parece mientras tanto que movil yendo a cenar o no tienes ninguna pregunta para cada vez que quiero dejar vamos que te dais el primer más más que yo no yo creo que estaría más como el cual el cual era su estrategia y si estaba viendo la el match o sea el stream diego la zorra dios mío este es este juego realmente pues es una cosa muy 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 de rompecorazones y no en el sentido de que te deje el corazón roto literal en el otro sentido de un pulso de 200 cada vez que estás terminando la rama tu juan droto bueno no estoy seguro ahora mismo si van a hacer la entrevista no pero en todo caso yo bueno parece que no la entrevista despidamos bueno entonces bueno chicos es un placer realmente comentar esta es fue muy 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 interesante cuanto menos esta carrera en específico no hay como que las otras también que lo hubiera sido pero muy cercana entre sí muy como hacerlo muy muy pero muy cerca de ser la victoria cualquiera realmente siendo que en esta marcha pudo haber ganado tanto catalis como red killer si sobre todo en la última creo que ha sido detallito menores lo que ha llegado a diferenciar entre ambos pero bueno si muy muy menor por favor sigan sintonizando siento dijo diciendo sintonizando este canal llegan aquí está en comando runners comando comentaristas para los que quieren seguir a sus respectivos jugadores o comentaristas y así sigamos acompañando en esta en esta carrera en estas carreras y disfruten eso es el mismo chaito 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 ¡Gracias!